Dimensiones del diseño organizacional. Antes de empezar respondemos la siguiente interrogante. ¿Qué son? Las dimensiones describen a las organizaciones de la misma manera en que la personalidad y características físicas describen a una persona. Ahora, esto se divide en dimensiones estructurales y contextuales. ¿Qué son las dimensiones estructurales? Son aquellas que propician etiquetas para describir las características internas de una organización. Crean una base para medir y comparar las organizaciones. Estas se dividen en seis. Número uno, la formalización. Es aquella que pertenece a la cantidad de documentación escrita en la organización, que incluye procedimientos, descripciones de puestos, regulaciones y manuales de políticas. Estos documentos escritos describen el comportamiento y las actividades. Número dos, la especialización. Es el grado al cual las tareas organizacionales están subdivididas en trabajos separados. Si la especialización es alta, cada empleado desempeñará solo una pequeña variedad de tareas. Número tres, la jerarquía de autoridad. Se refiere a quien reporta a quien y el tramo de control de cada gerente o directivo. La jerarquía está representada por las líneas verticales en el organigrama. Número cuatro, la centralización. Se refiere al nivel jerárquico que la autoridad tiene para poder tomar una decisión. Cuando la toma de decisiones se mantiene en niveles altos, la organización es centralizada. Cuando las decisiones se delegan a los niveles organizacionales más bajos, es descentralizada. Número cinco, el profesionalismo. Es el nivel de educación y capacitación formales que tienen los empleados. El profesionalismo es considerado alto cuando se requiere que los empleados hayan tenido largos periodos de capacitación para ocupar puestos en la organización. Y por último, las razones del personal. Esto se refiere al desarrollo de las personas en relación con diferentes funciones y departamentos. Las razones del personal incluyen las proporciones del personal administrativo, del personal secretarial, del equipo profesional, entre otros. Ahora, ¿qué son las dimensiones contextuales? Son aquellas que caracterizan a toda la organización, incluyendo el tamaño, la tecnología, el ambiente externo y los objetivos. Ellas describen el conjunto organizacional que influencia y da forma a las dimensiones estructurales. Esta dimensión cuenta con cinco estructuras. El tamaño es el número de personas que hay en la organización. Se puede medir la organización como un todo o para componentes específicos como una fábrica o división. Número dos, la tecnología organizacional. Se refiere a herramientas técnicas y acciones que se emplean para transformar las entradas en salidas. Número tres, el entorno. Incluye los elementos que se encuentran fuera de los límites de la organización. Los elementos claves incluyen la industria, el gobierno, los clientes, los proveedores y la comunidad financiera. Número cuatro, las metas y estrategias de una organización. Son aquellas que definen el propósito y las técnicas competitivas que la distinguen de otras organizaciones. Las metas con frecuencia se inscriben como una declaración perdurable del propósito de la compañía. Y por último, la cultura organizacional. Es el conjunto subyacente de valores, creencias, acuerdos y normas cruciales. Compartidos por todos los empleados de la organización.